Por último, son todos amigos, no sé si has leído las últimas declaraciones de Roxy... No sé que son un taster, ¿qué es? De que si bien no están saliendo, se podría enamorar de un amigo, que en este caso podría enamorarse... O sea, si bien no sale con Nico, no descarta la posibilidad... Y pero eso es lógico... De tanto tiempo compartido... Claro... Sobre todo ahora que comparten una novela... Son hermosos ambos... Son buenas personas... Comparten el amor por lo que hacen... Que les gusta hacer lo mismo... Digamos, les gusta la música, les actúas... Obviamente no es una novela descabezada... Pero lo que yo sé como amiga es que no es verdad... No, 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 no... Yo te... no te voy... No como las declaraciones que dijo... Ah, pero es súper honesto, porque en verdad... Yo también puedo decir... Que no descarta... Sean él o otras amistades... Que no descarta después de tanto tiempo compartir con un amigo... Como sea Nico, o sea Rocho... Es poderse enamorar... Es perfecto... Es con esto decirlo, digo... No, sí... Es real que pueda suceder... Es un sentimiento... Y si se enamoran en un futuro... Pareja más linda... Me quedo creando... Si, ahí estarán... Ustedes... No, en el coro... En el casamento... Yo les tiro las flores... Como soy gana... Puedo parecer una sobrina pequeña... Y le voy tirando las flores... Claro... Yo les tiro el cortejo... Bueno... Si no es así... Son grandes amigas que también...